Ahí está el senador juez, que lo queremos saludar en esta tarde muy intensa, donde lo más importante son las medidas económicas, juez, pero obviamente mucho enojo, mucha bronca. ¿Y cuál es su mirada de esto? El clima no es bueno en la calle. Como dice usted, pasaron cosas. La gente está enojada. Nunca hay que justificar la violencia, pero la gente está enojada. Y esto lo tiene que saber la dirigencia política, lo tenemos que saber. Ahora, si vos pretendés ser dirigente político e ignorar lo que pasa en la calle, claramente estás viviendo ante un termo. La gente está enojada, con múltiples motivos. Lo que hay que hacer es tratar de poner paño de agua fría, porque si al enojo le devolvemos otro enojo, solo Dios sabe dónde terminamos. Pero que la gente esté enojada, y muchas veces con motivo, y muchas veces con un discurso articulado, pero está enojada y tiene motivos. Le mataron a los familiares, le robaron la vacuna, privilegiaron a sus amigos. La gente se caga de hambre, perdió el laburo, lleva años sin poder progresar, perdió la educación, sus chicos. La gente está enojada. No estoy justificando el enojo de ninguna manera. Esa gente está permanentemente en el Parlamento. Claro, eso es lo que voy a decir. Pues trae y salí, conforme la cara te dicen cosas. Usted lo sabe, usted los ha visto, ha sufrido. Sí, sí, sí. Convivo todo el día. Convivo todo el día. Convivo todo el día y uno tiene que saber que esta es la realidad. Por eso tienen que saber los que toman decisiones, no tenemos que saber los que hacemos política, no tienen que saber los que comunican. La gente está enojada. Y la verdad, te voy a decir una cosa, el pueblo tiene derecho a estar enojado. No, claro, obvio. Bueno, una cosa es el enojo y otra es... Entonces, cuando vos los provocas, cuando vos lo haces... Bueno, te va a enojar con un acto de hoy. Si hay algo que está hecho mierda en este país, la economía, y parecía que era la entronización de un presidente. Sí, sí, tal cual. Entonces, ¿cómo no se va a enojar la gente frente a algo? Está diciendo, la economía me quitó el laburo, me perdió la esperanza, perdí la educación, perdí la productividad, me estoy matando con los impuestos, no llego, mi hijo se me va del país y vos haces un acto para coronar a un tipo como si fuera un presidente. ¿Y por qué lo hacen? ¿Porque pierden de vista esto? Porque él va a perder la noción, la noción de dónde están parados. Vos, el presidente hoy, parece un dibujo animado. En serio, digo, loco, está tomándole juramento al ministro de Economía al que le has tenido que dar un superpoder que te ha opacado de manera increíble tus decisiones, has pasado a un cuarto plano y genera un acto político como si fuera una fanfarria. No hay nada para festejar. Maru, no hay nada para festejar. Nada. Ahora estamos pasando muy mal con un nivel de incertidumbre. La única certidumbre que tenemos hasta ahora es que ya hay un ministro de Economía que hizo todo lo que quiso, que se manejó de la manera que quiso, que atropelló de la manera que quiso, que logró poder a partir de una serie de circunstancias y condiciones que usted ha venido comunicando para poder estar sentado ahí que lo hace en un acto nuevo, un acto patriótico. Por Dios, quiero decirlo con claridad, Massa no viene a entregar su vida por la patria, viene a especular. Viene a especular. Un especulador especula. Massa ve en esta posibilidad compleja, delicada y va a decir, bueno, pero es corajudo, mira el tipo, tú se arrugas. Pero el tipo B es un tipo que no tiene el pítico de esos tipos que han superado el límite del temor, del recato. Massa es un tipo de... Hola, hola, Juan Luis, de todos modos, calmándonos todos un poco, digamos, uno puede decir, hay tal vez un lado bueno de esto, digamos, que Massa sea un ambicioso y que es evidentemente una gran ambición, desbordante, que sea extremadamente voluntarista, puede ser un dato malo, pero también puede tener un efecto medianamente positivo, que es alguien tal vez pone un poquito de orden, digamos, o sea, mejor que esté él y no va a taquis que no tenía capacidad, digamos, para arrastrar a nadie atrás. Para poner las cosas un poco en proporciones, tal vez esto se estabiliza. Es un empate a los pirros, o sea, porque el tipo es, porque es un tipo activo y tiene ganas, nos tenemos que entusiasmar porque tiene más entusiasmo que va a taquis. No, 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 entusiasmarlo, pero... Con más conocimiento que va a taquis. Lo ideal sería que, ahora te pregunto, con tu profundidad de análisis político, Massa está en condiciones de tomar decisiones. Bueno, a ver, hoy estuvo en el Senado dos horas con Cristina, antes de ayer dos horas y media más. Vamos a ver qué hace... O sea, ¿dónde está el eje de la toma de decisiones de la República Argentina? ¿Está en Massa? ¿Está en Alberto? No, está en Cristina. Eso ya lo sabemos todos y yo yo pensé que ya sea fuera de discusión. Entiendo tu pesimismo, entiendo tu pesimismo, supongamos que tenés razón de ser pesimista. Ahora, vamos a ver si tiene la oportunidad para tomar algunas decisiones que Bataki no podía tomar, digamos, ya lo dijimos hace un ratito, ella anunció un equilibrio de las cuentas y no pudo hacer nada para eso. En minutos, está anunciando Massa las medidas, nos vamos a ir con Daniel Magnatti, ya volvemos con el análisis a la mesa, pero Daniel, volvemos con vos. Decide que no, dice Massa, ¿no? Que están gritando somos del Frente Renovador, la militancia... Hacer campaña como pequeña tribu del Frente Estado ya es muy desubicado. Entiende de medio. Interesante lo que decía. Estamos desubicados con ese clima de festejo en el momento de la agonía de la gente. Digo, para decirte que yo entré acá, ¿viste? Y digo, muchachos, ¿esto es lo que está pasando? ¿Qué hay para festejar? Con la mano y el corazón. Se volvió a disparar el dólar, volvió a la venda de reserva. No, pero interesante. Digo, pero un conductor paránico, yo tengo muchos años haciendo política. Vos vas a asumir como ministro de Economía, está bien, yo le voy a dar la chance a ustedes que el tipo viene a poner el vuelo y a salvarnos la vida y una capa roja y un slip amarillo y el tipo es súper masa. Bueno, les podré decir como conductor a tu tropa, muchachos, no hay nada para festejar. Moria no. No venga, le tendría que haber dicho. Muchachos, estamos viviendo momentos de austeridad. Presidente, tómeme el juramento del sótano. El país te ha hecho mierda, voy a ver qué puedo hacer. Vengo a poner el lombo, en serio, voy a hacer lo imposible. Entiéndame, ahora, si vos al tema todo lo transformas en un acto de lanzamiento con festejos y el tipo que perdió el álbum, digo, ¿cómo no va a haber motivo para estar enojado? Digo esto, un verdadero conductor se para de otra manera. Un verdadero dirigente se para y le dice, muchachos, no vengan. Mirá, es más, a mi familia le diría, la verdad no hay nada para festejar, porque la verdad estaba en un lugar mucho más cómodo que este. Es una absoluta responsabilidad y la verdad les pediría el mayor gesto. Bueno, de hecho, comunicacionalmente quieren hacer eso. Comunicacionalmente hay una idea de mostrar a un masa más apocado, si querés, donde justamente los ministros de Economía y los ministros de Seguridad en la Argentina no tienen nada para festejar, no se ríen. Hay como una idea de comunicar. No salió hoy. Hoy no habría. Llego la idea. No, pero la imagen del juramento era Massa y Alberto Fernández. Ahora yo, es interesante lo que dice el juez. ¿Por qué fueron los empresarios? Porque hoy estuvieron ahí José Luis Manzano, de Narváez, Marcelo Mignin, y parte de la UBI, ¿no? También se los invitan en un momento también de, porque este es un momento como dijo ayer muy bien Graciela Camaño, de anomalía. Acá se acaba de ir el presidente de la Cámara de Diputados a ocupar el Ministerio de Economía. Pasó con Pugliese, que terminó diciendo les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo, ¿no? Que había dejado además a Moro Leopoldo como presidente de la Cámara. Bueno, es un momento muy complicado de la Argentina. Este acto, yo entiendo que además se tiene que dar una sensación de estar con la UIA, estoy con la CGT, por esa etapa de la Cámara de Diputados. Está bien, pero ¿qué quieren los empresarios? No sé qué lectura hace el juez, porque los empresarios fueron, no solo pusieron la cara que lo hacen muchos, le dieron un abrazo, lo bancaron. Ya vamos a la lectura después, pero Nuria la está llamando porque hay demoras ahí, demorados, perdón, no demoras, demorados en la Casa Rosada o detenidos, Nuria. Sí, Franco, en principio tres personas demoradas, vamos a decirlo de esa forma todavía porque están aquí en la puerta de la Casa Rosada sobre Avenida Rivadavia con un fuerte operativo por parte de Infantería de la Policía de la Ciudad, ahí son cuatro, también un señor, hay un señor, hay un joven sentado que se ve en las imágenes recién que ustedes mostraban con Daniel Malnati más temprano en los insultos y en los gritos hacia un colega de otro canal está justamente aquí sentado, es una de campera azul que está sentado sobre el borde de la reja, una mujer que nosotros también la veíamos durante, la única mujer que está acá es una mujer que estuvo toda la tarde con una campera fucsia que estaba a los gritos insultando y golpeando los autos que también ingresaron durante todo el día, no sabemos si fue por los golpes a la camioneta de masa a los funcionarios que entraban o si fue por los golpes y la violencia de su colega de otro de los canales estaba tratando de trabajar que ustedes lo veían recién con Daniel Malnati allí cuando estaba trabajando y con este, insisto, con este fuerte operativo policial por parte de infantería desde la ciudad que nosotros los habíamos visto, de hecho, creo que Daniel se los cruzó de frente, ¿no? hace cuando estaba caminando y de repente armaron este corralito con estas tres personas que identificaron y que están acá sentadas contra la resta de la Casa Rosada en frente al Banco de la Nación. Gracias, Nuria González Roca, allí están demorando y deteniendo a las personas que actuaron de forma muy violenta en la puerta de la Casa Rosada contra los autos de los ministros que intentaban ingresar, está muy mal, pero también quiero que la policía detenga a los piqueteros cuando cortan a la 9 de julio y no te dejan pasar o a los sindicalistas cuando roban y cuando bloquean las empresas, que eso no lo vemos habitualmente, que vayan y desbloqueen las... ¿no? Diga, córrase, venga, venga, comisaría, que esta empresa tiene que trabajar. Acaban de tirotear a Franco a la denunciante, el principal denunciante de los bloqueos de los camioneros, no Verónica Racini y Rosario, no ayer. Mirá, gravísimo. Bueno, gravísimo. Y ayer pasó algo que no había visto nunca en Mendoza que llevaron preso un dirigente de ATE por cortar no sé cuántas veces las rutas en la provincia de Mendoza. Eso no lo vemos. Acá, para esta gente está muy bien, la policía actúa porque fueron violentos, estuvo mal lo que hicieron, lo mostramos. Agredieron a los periodistas, agredieron a los funcionarios que entraban, golpearon a los... No está bien. Ahora, ¿hacen lo mismo con los sindicalistas? ¿Hacen lo mismo con los piqueteros? ¿O solamente es para esto, para este momento? Maru, tienes una pregunta para juez. No, quería preguntarle qué lectura hacía del comportamiento de los empresarios que fueron invitados, que fueron hoy a la sanción de Maza y que le mostraron públicamente su gesto de apoyo, por lo menos en esta primera etapa. No tengo una gran relación con el círculo rojo, pero la verdad quisiera saber si son los empresarios que le van a poner el hombro al país o están viendo a ver qué cae en la rapiña, ¿viste? El derecho penal se llama el hurto calamitoso. ¿Cómo es eso? Cuando vos le sacás a un accidentado y le robás la billetera, el tipo se dio vuelta el auto, ¿viste? Y lo digo con mucho respeto. Esta Argentina, el día que nos hagamos cargo todos con la responsabilidad que corresponde de meterle el hombro entre todos, esta Argentina va a tener futuro. Pero no podría ser un gesto... No, digo... Pensando bien. ¿Pero entonces tenemos que cerrar la Argentina y ir? Porque es muy difícil. Hablamos con claridad, con claridad, la claridad, con valores. Alguna vez tenemos que animarnos a decir las cosas como son. No importa si es de mi palo o del tuyo, no importa si es radical, peronista, no importa si es cristiano o judío, decir las cosas como son, llamar las cosas por su nombre, el delincuente es delincuente y el honesto es honesto. Entonces, mientras nosotros confundamos todo, acá hay tipos que están privilegiados por concesiones, por adjudicaciones, por licitaciones, el club de la obra pública. Confesaron los delitos como... Yo soy un tipo, yo no vengo de un repollo, yo he sido intendente de Córdoba en el 2003, cuando veía a Cristina mirándolo el otro día, le digo yo, a mí me... Yo tenía una gran relación con Néstor Kirchner y no estoy mezclando las cosas. Pero si quería hacer 100 metros de cordón cúneta, lo tenía que hacer con tal empresa y a tal precio. Y todos los políticos hacen los volvos y miran para los costados. Entonces, tenemos este problema. Esto que dice Franco, este tipo está bien loco, vos no podés faltar al respeto a nadie, no le podés faltar, no podés tener esa actitud de desconsideración. Ahora, la justicia tiene que llegar para todo, la actitud tiene que ser ejemplificadora. Tenemos que tener actitud de rectitud. Si no, este país no tiene destino. Bueno, pero eso es tan importante el juicio contra Cristina Fernández sobre la obra pública y tiene que ser ejemplificada. Por eso digo, por eso digo con claridad y sin tratar de entrar en ningún fanatismo porque la grieta cada vez está más profunda y horrible y me quieren hacer creer que la grieta es ideológica y la verdad, la grieta es moral en este país, la grieta es ética. El día que nos acostumbremos a decir, no están todos los decentes de un solo lado, te quiero decir, no están de este lado todos. Todos los honorables, los decentes, los prístinos, no están todos de este lado y no están todos los corruptos del otro lado. Digo, el día que nos animemos a llamar las cosas por su nombre, este país puede tener un destino porque todos tenemos hijos con ganas de mirar entendimos decir, ¿cómo puede ser que yo me he roto el lomo, me he deslomado con la madre de mis hijos para darle un futuro y los pibes no lo encuentran a pesar de tener un título universitario? Entonces, ¿qué te quiero decir? Entonces, toda esa frustración que hoy se expresa y que la política sigue sin entenderlo, ayer también fue un festival en diputados, no había nada para festejar, era un acto, como dice Nico, era un acto de austeridad, la piedra se hace un poquito de memoria, la última vez que un presidente de la Cámara de Diputados fue al Ministerio de Economía y le fue como el traste a los argentinos. ¿Por qué? Porque ya la agarraste la bomba de auxilio y ya no te quedaba el auxilio y entonces sacaste la otra y el otro parche y vos ahí... Pero ¿sabes que ayer en la escuela Camaño dijo algo al revés por ahí de lo que estás planteando vos? Porque decía, bueno, justamente con este argumento de que no hay nada para festejar, que no hay nada para... Siempre estamos hablando de que la Argentina se está incendiando, ella lo hacía porque decía que por primera vez una mujer se hacía cargo de la presidencia de la Cámara de Diputados y ella lo quería destacar pese a la situación en la que eso pasaba en la Argentina porque como la Argentina siempre se está incendiando y si no nunca podemos hablar de otras cosas que también son importantes. ¿Y eso es importante? Con todo respeto, en serio. Yo he sido diputado y lo he tenido como compañera de bancada a la actual presidenta. O sea, ojalá actúe con la mesura que tiene que tener un presidente de un cuerpo plural y no con la conducta de Barra Brava con la que yo la traté durante dos años. Por eso te pregunto con la mano del corazón y no me corra con ningún discurso de... No, 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 no. Ojalá para ser primera presidenta mujer de la Cámara de Meta hubiera habido otra persona un poquito con mejor... Quiero decir que los presidentes para un determinado lugar no meritan... No, pero no quería hablar de Cecilia a lo que me refería es que como la Argentina siempre está en urgente nunca hablamos de lo importante como siempre estamos... No, pero me parece que en eso hay una parte que yo creo que tiene razón digamos los empresarios era importante que estuvieran representados hoy en el... No sé, era importante eso lo que le... Yo diría que sí Ahora, podría ser algo limitado a la representación orgánica de los empresarios que estuviera el presidente de la UIA me parece razonable que estén todos los amigos empresarios de masa no me parece razonable Pero aparte, Marco perdóname, Luis los escuchamos y los entrevistamos estas tres semanas en Telecentral nos contaron todos los problemas que tienen para exportar para producir que no le falta el papel le falta la tinta que no le falta todos tienen problemas entonces después no entendés por qué Ayer hicimos un homenaje no voy a mencionar porque le tienen problemas pero ayer hicimos un pequeño homenaje a una de las multinacionales más importantes de Córdoba que tienen que ver con el tema de los vehículos Córdoba metal mecánica autopartista ¿saben de qué estoy hablando? Vengo de una provincia que tiene una memoria metal mecánica de toda la vida y los tipos tienen terribles problemas para poder producir y están dando horas extra y sobreturno porque están laburando desde el tema educativo no tienen chicos con preparación con capacidad hasta los problemas que tienen con el dólar para poder traer los insumos para poder completar el tema digo esto que vos planteas con mucha claridad y no me quiero meter en quilombo pero son los empresarios masa 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 es un facilitador muchachos por eso si no le ponemos los nombres masa es un tipo que se vincula con el sector empresario a partir de facilitarle negocios con el Estado yo lo podría haber hecho por supuesto que sí yo tengo carácter de boludo pero uso un beneficio propio pero si te dije esa no es mi tarea como dirigente político a usted le ofrecieron Cristóbal López ¿no? la intendencia de Córdoba yo tengo más propuesta indecente que de mi mundo pero creo que es así pero digo porque si no terminamos en esto ¿podría ser una convocatoria de empresarios? sí queremos que tengan todos los empresarios porque el país como lo vamos a sacar adelante sino con un empleo genuino y quiero generar el tipo que labura el empresario que puede pagar una quincena y hay un montón de dinero que en su vida pagar una quincena por supuesto que me encantaría que estuvieran todas las instituciones que tuvieran el campo que el tipo hiciera una convocatoria como corresponde institucionalmente y que estuvieran todos los mismos pero no los amigos lobistas del tipo que lo pusieron en el lugar de estar porción pero la verdad es que no le cree nada que es lo que le pasa a muchos argentinos no le cree nada si uno se abstrae el acto ¿no? ¿lo vimos? ¿no? queda por garantizar la unidad del frente de todos no, presidente denos tranquilidad a los argentinos el frente de todos una circunstancia que le quedó grande que le quedó absolutamente grande no sabemos cuánto va a durar tampoco no sabemos cuánto va a durar quiero mostrar una imagen de Pablo Moyano ingresando a la Casa Rosada personajes que suelen ¿no? escoltarse escoltarse siempre con patrículas con sus militantes escucha el chorro de tu hijo lo rajaron independiente el padre vive y los trabajadores los camioneros y todos que cagaron de rito dejé la aspa de rito dejé la aspa ¿qué hace este sindicalista acá adentro de la Casa Rosada? un ladrón un ladrón un ladrón cuando esto le pasó a Grabois ayer en el congreso hoy le pasa a Pablo Moyano a William Gregman le pasó también ¿qué es la lima hacia Moyano? ¿y por qué Moyano no reacciona? porque hay una cámara ¿no? y yo le pregunto a jueces adelante de cámara le ha hecho de todo con estos dirigentes sindicales ¿qué se puede hacer en la Argentina? porque también es muy difícil crecer avanzar si estos personajes que son de verdad siniestros siguen manejando el poder cada presidente que llega tiene que sentarse y decir para las obras sociales todo esto así no me parás así no me protestás vos decís pero como las obras sociales que están en manos de ellos manejan la prestación de la salud de los argentinos está en manos de Moyano de Cavalieri de Daer entonces vamos a el tema inicial con el cual yo entré acá en cuarta fondo a ver y digo ¿tiene más capacidad para tomar las decisiones que este país tiene que tomar para decir no va a haber un peso más muchacho en serio vamos a intentar recuperar la salud pública pero yo no puedo sostener las obras sociales le va a decir a los argentinos no tengo posibilidades este país es inviable Franco este país se ha vuelto inviable no hay más posibilidades de seguir repartiendo lo que no hay más no hay más se acabó muchacho como en tu casa no sé cómo te criaron a vos a mí mi mamá cuando decía se acabó se acabó éramos seis mami pero no se acabó pero mira se acabó mañana vemos pero se acabó es lo que dijo Bataki se duró 24 días entonces digo pero necesitas autoridad necesitas autoridad ética autoridad moral necesitas necesitas ejemplaridad entonces yo me tengo miedo porque Moyano se puede haber comido una cuadra de puteada ahora cuando otro tipo si viene la réplica de Moyano va a catedral yo acabo como intendente lonero cuando me copaban la municipalidad por el convenio de la basura porque estos tipos no tienen límite y ahí no va a encontrar la policía deteniéndolo pero si el político en tu caso le da más poder le da más bueno tomá bueno entonces son gigantes son como hoy los movimientos sociales ¿qué dice Emilio Pérsico? era una cosita así gracias a la dirigencia política es un monstruo que le pone los puntos a Cristina por ahí ¿no? hasta ese nivel por eso digo me parece capaz que me equivoque pero ya estoy viejo yo no tengo ganas nada viste yo ya tropezó 70 veces con la misma piedra y le echo la culpa al dedo gordo no loco y no por otro lado no al dedo gordo le gusta darle con la uña a la piedra no sos vos que le metes la misma piedra esta historia la hemos vivido yo voy a cumplir 59 entre un mes y medio he vivido crisis de esta he vivido mentiras de esta hemos tenido super ministros algunos con tonada cordobesa que tenían poder en serio poder en serio entonces ¿qué se hace? ¿cuál es la salida? salida es que nos sentimos a discutir cuáles son los problemas que tiene la Argentina y cómo lo vamos a resolver y le digamos con sinceridad a la gente que sin lágrimas, sudor y esfuerzo esto no hay destino no hay destino si no todos entregamos algo yo me gustaría que me convoquen y digan miren ¿saben quién senadores? se acabó muchachos pero hace 15 días más se ha metido un aumento y se hizo el boludo está bien pero yo escucho del 69% cuando la gente lo tiene para comer yo escucho de acuerdo con usted pero los gobernadores que están de le pedir ajuste que las cuentas se acomodan primero fueron a garantizarse la suya pero por supuesto ¿a qué fueron los gobernadores? ¿a qué fue el club de pedigüeños? hay que hacer un ajuste pero que no me toque a mí ¿a qué se juntan? cuando se juntan los gobernadores peronistas del CFI ¿a qué se juntan si no a pedir la de ellos? pero eso lo podemos aplicar a cada área ¿cómo lo ordenamos? este es un problema que tenemos porque lo tenemos pero todos los sectores pero por supuesto si no estoy escupiendo una de las medidas una de las medidas más celebradas del gobierno Alberto Fernández es la del previaje y fue exitosa digo y consideran que fue exitosa y que sirvió para bueno no tiene mucho que ver con el ajuste no por eso no salió tampoco esta vez está frenado a pesar de que empuja a Matías Lámez está frenado porque no hay plata para financiar eso lo que quiero decir que el ajuste hay que hacerlo todos lo entendemos pero cuando me toca a mí es injusto una sola cosa ¿por qué no fue Cristina Fernández de Kirchner a la Asunción? es la vicepresidenta de la república no hay ningún justificativo por la persona de este país que no necesita hacer después llaman una convocatoria de diálogo y si no se habla ni el presidente ni la vice que ahora se hablan pero no fue ¿por qué no fue? porque en el acto había muchos que no tenían que estar y algunos que tenían que estar si o si la vicepresidenta era la vicepresidenta está bien pero ¿por qué no va? hay una gestualidad no logró voltear a la gente de energía creo ¿ah? ¿Masa? ¿Masa? ¿Puede pedirle energía a Cristina? no sé lo que sé que se quedan todos por ahora lo que creo que estamos complicados y reitero no tengo ningún problema personal con Masa me ha tratado con consideración cuando he sido dos años diputado y yo también lo he tratado con respeto porque yo no mezclo las cosas pero es un tipo que viene con un seguro de retiro lo digo ahora para que lo guarde en TN un tipo que viene con seguro de retiro porque es un tipo con una ambición desmedida ¿qué quiere decir con un seguro de retiro? cuando el tema se le complique va a decir no, se me ocurrió plantear este esfuerzo a los argentinos Cristina no me la acepta me voy a mi casa acá estoy y este pueblo que le tolera el peronismo y te lo está diciendo no es el primo de Chita que está hablando vos me conocés de donde vengo no soy el hermano de King Kong entonces saben muy bien que tengo un origen peronista y no soy ningún gorila este pueblo que le tolera el peronismo a todas las iniquidades que no le tolera a ningún otro partido a ninguna estructura a ningún otro pensamiento porque genera esta cosa llevamos 10 días hablando de masa el dólar no dejó de subir no dejamos de vender reserva el país no dejó de empobrecerse pero hay una expectativa una esperanza que vengo yo acá y para decirle que le estoy orinando el asado y la verdad y perdónenme lo grosero pero digo se dan cuenta lo que genera que no puede generar ninguna otra circunstancia entonces yo digo y le digo y vengo diciendo y se lo digo a muchos dirigentes opositores ojalá le vaya bien para que levante la vara porque tengo muchos amigos que me dicen ya está llegamos el 2 de diciembre ganamos y con estos tipos lo peor que nos puede pasar es que la vara tiene el piso y que con nada ganemos porque con esto como estos muertos como no vamos a ganar este partido cada mes hay más pobres en Argentina cuando venga la próxima cifra del INDEC de pobreza vamos a tener un aumento brutal la inflación de julio del 8% entonces no es un momento para tener rectitud seriedad para convocar a todo el mundo en serio ayer hicimos más y decía la gente quiere vernos que nos confundamos en un gran abrazo loco pero hasta hace media hora estabas mandando a votar una sarta de estupideces que no tenían nada que ver imaginas en los anuncios de ahora que estaban previstos para ahora para las 7 de la tarde estamos esperando eso 7 y media de la tarde imaginas algún más allá de las medidas alguna palabra para la oposición para decir trabajemos en el 4 o 5 puntos no creo que el peronismo pueda hacer política sin plata no saben hacer política sin plata y no entran a ningún proceso electoral sin nada para repartir la puede fabricar ya llevan 28 meses fabricando plata y pobres plata y pobres plata que no te sirve para nada y pobres que se consolidan yo lo digo con muchísima seriedad hoy 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 en la comisión de justicia hoy en la comisión de justicia tuvimos que escucharlo al senador presentando un proyecto para investigar el vaciamiento de la obra social del poder judicial para meterse contra la corte el país se prende fuego y estos muchachos están hablando de la agenda de Cristina o sea no créeme por Dios capaz que esté equivocado pero esto es lo que viví yo esta tarde esta tarde nos convocaron a discutir de vuelta la agenda de los miembros de la corte y un proyecto de declaración para que se investigue y se profundice y todo el discurso de esta corte la persecución la proscripción a Cristina papito si esta mujer está sentada ahí porque no podía haber ignorado el choreo que del estado se armaba de manera estructural te lo dice un tipo que se hartó de denunciar la corrupción en la obra pública así funciona la obra pública en la Argentina el club de la obra pública te dice cómo tenés que sentarte de qué manera con qué empresa cómo arreglar y cómo te la paga el estado nacional y cuál es la que se lleva en el bolso y nadie se anima a hablar de estas cosas entonces digo hoy estuvimos hablando de la corte suprema va a convocar igualmente un diálogo con la oposición entiendo va a ser más y también por eso te digo no lo haga pobre masa tiene relación con un círculo importante del círculo rojo con un grupo importante de empresarios tiene relación con muchos dirigentes opositores es un gran repartidor de bocaditos vos crees que la oposición no tiene que sentarse al diálogo ahora sí en un diálogo serio sobre temas serios con una agenda seria discutí qué boludez el clima si mañana va a ver Neblín y no voy a poder tomar el avión para irme a Córdoba tema serio yo estoy dispuesto a discutir con todos yo no soy un troglodita no soy como los chicos de la cámpora que coherentemente pobre Maglietti y los tipos les encanta la cortina de hierro eran coherentes con ellos y no le iban a bajar con la cortina de hierro yo discuto con todo el mundo porque te insisto en este concepto Maru el problema de este país es un problema de valores no es ideológico a mí no me van a correr estos pibes por izquierda a la izquierda mía está el guarda ray nada más a mí no me van a correr por izquierda es un problema de valores ahora están dispuestos este gobierno están dispuestos que discutamos en serio los problemas de la Argentina y nos afrontemos todos con el costo que haya que afrontar y termino con este concepto háganme caso a lo que yo les digo más ha venido prolongar la mecha de una bomba que va a explotar arregló para que le explote un gobierno no peronista con que la prolonga si es con el cordón de los zapatos si es como el negro misión imposible no sé cómo la hace pero el tipo vino a prolongar la mecha cuando los tipos vieron con Bataki que la bomba le explotaba en la mano y yo no maestro empezaron a hacer malabarismo con la bomba como los chicos en el semáforo empezaron a tirar para arriba y qué hacemos bueno venga alguien que como el negro misión imposible alargue la mecha o discutimos los temas centrales de la Argentina y entre todos pagamos el costo que hay que pagar todos tenemos que pagar un costo si queremos que este país salga adelante o si queremos que el costo lo paguen uno solo bueno ya sabemos las consecuencias gracias juez por haber venido el senador Luis Juez con nosotros tenemos que ir a una